Primer día de la escuela, primer día de la escuela, arriba, arriba, despierta, primer día de la escuela No quiero ir a la escuela, cinco minutos Tú no, yo papá Anda, anda, ya es hora, ya es hora Vamos a la escuela, vamos a la escuela Vámonos, vámonos, vámonos ¡Nemo! Primer día de la escuela Nemo, no te muevas, no te muevas, no puedes, tú solo yo te ayudo Ya, ¿qué te rompiste? ¿Qué? ¿Tienes fractura? No ¿No siempre se siente por los fluidos en el área? ¿Sientes algún fluido? No ¿Tienes náuseas? No Dime cuántas franjas tengo Estoy bien ¡Contesta francamente! Tres ¡No! ¿Ves? Algo muy grave tienes Tengo una, dos, tres, tan pocas No es nada ¿Y tu aleta feliz? Aleteando A ver ¿Seguro que quieres ir a la escuela este año? No hay problema si no quieres ¿Qué tal si esperas cinco o seis años? ¡Anda ya! ¡Vamos a la escuela! Primero cepillarte ¿Quieres que una anemona te ataque? Sí Cepillate Bah ¡Ya estoy listo! Ah, te faltó una parte ¿Dónde? ¡Ahí! Y aquí, y acá, y aquí, por aquí ¡Qué gran emoción! Primer día de escuela ¡Qué gusto! ¡Listos para la educación! ¿Qué es lo que no debes olvidar respecto al océano? Que hay peligro ¡Qué buen pez! Primero, hay que estar seguro de que el lugar es seguro Adelante y para atrás Y adelante y para atrás Y una vez más Adelante y para atrás A veces, querrás hacerlo cuatro veces ¡Ya voy, hijo mío! ¡Papá! ¿Tal vez en la escuela ve un tiburón? Lo dudo mucho ¿Has visto un tiburón? No, y no lo planeo ¿Qué retienen las tortugas? ¿Las tortugas? Ah, no lo sé Carlos Plantón, el vecino Dice que las tortugas Dice que las tortugas marinas Vive como 100 años Pues si un día veo una Le preguntaré Después de hablar con el tiburón ¿Sí? ¡Ey, ey, ey! Alto, alto Precaución De mi aleta De mi aleta Papá, no te vayas a poner Histágico como en el zoológico Oye, ese caracol Se veía agresivo ¿Y por dónde será la entrada? ¡Adiós, mamá! Vengo por ustedes a la salida Déjenme en paz Ya devuélvanmelo Ey, creo que es por allá Disculpen ¿A quién encontramos a su maestro? Miren quién salió Al fin de la anémona Sí, qué raro, ¿no? Martín, ¿no? Marlín Bob, tú, real Eres un pez payaso Simpático, ¿no? Dinos un chiste Sí, sí, anda Dinos un chiste Bueno, es una simple confusión Los peces payaso No somos comediantes Ay, por favor, payasito Haz algo simpático ¡Sí! Bueno, sé un chiste Era un molusco Sí, y él caminaba Si él... No, no caminaba Nadaba En realidad él no se movía Estaba en un solo lugar Y luego llegó un pepino Y ellos... Estoy mal Era un molusco Y un pepino de mar Ninguno caminaba Así que olviden lo que dijo ¡Sheldon! ¡Sal del jardín del señor Moyano ahora! ¡Eh! Ahí voy, niños ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Papá, déjame jugar ¿Puedo? Yo preferiría que fueras a jugar a las camas de esponja Ahí se juega bien ¿Qué le pasó a la aleta? ¡Qué gracioso se ve! ¡Au! Oye, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¡Se ha educado! Es su primer día de escuela Es de nacimiento, niños Dice que es su aleta feliz Ya... Este tentáculo No es tan largo como los otros Pero nadie lo nota Y menos cuando los hago bailar Yo soy intolerante al hecho de oso ¡Yo soy hiperodioso! Mucho cuidado Oye Lo haces bien para ser primerizo Claro Algún día deben irse, ¿no es cierto? Sí, yo sufrí mucho cuando el mayor fue al arrecife Ellos tienen que madurar y... ¡¿El arrecife?! ¡Irán al arrecife! ¿Qué di... qué le... ¡Están locos! ¿Por qué no los freímos y los servimos en salsa? Oye, Martín, cálmate No me digas que me calme, cara de pony ¿Me dijo pony? Pero ser un payaso no es nada simpático Payaso ¿Qué dióquCo背 atada? No me digas que me digas que voy al arrecife No me digas ¡ razoriza lo invisible! Detentadamente Ad Corte Última